Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén Todos digan Amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Saludos a todos los presentes y a todos los oyentes del programa La Voz de Salud Con la Paz del Señor Jesús, Amén Hoy en día aquí estamos en la sede nacional de la iglesia pendejo toda la cosecha en vigilia hoy día Ahorita ya estamos lunes Lunes 25 de diciembre de 2023, Amén Gloria a Señor, Aleluya Y estamos, vamos ahora a la doctrina también Gloria a Señor, pero vamos a hablar algo de la Biblia Ahora su Santa Biblia en El siervo vigilante San Lucas, capítulo, gloria al Señor 12, versículo 35, gloria al Señor Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Gloria al Señor ¿Quién está presente? El Señor Jesucristo, Amén Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Amén Con su iglesia Que predique el Evangelio Con señales, porque las señales las hace Él, Amén Gloria a Señor Todos sabemos que somos la iglesia del Señor Jesucristo Gloria a Señor Aleluya Vamos a la palabra de Dios San Lucas, capítulo 12, versículo 35, adelante Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios dice así Está enseñado vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame le abran enseguida Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga Aye velando de cierto os digo Que se ceñirá y hará Que se sienten a la mesa y vendrá a servirles Aunque venga a la segunda vigilia Y aunque venga a la tercera vigilia Si los hallare así Bienaventurados son aquellos siervos Pero saber esto que si él supiese El padre de familia A qué hora el ladrón había de venir Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa Vosotros pues también estar preparados Porque a la hora que no penséis El Hijo del Hombre vendrá Amén Levantemos la mano Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pino Santo Gracias Señor Ayúdanos Señor a entender y comprender Tu Palabra Danos sabio y entendimiento Mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya. Le suplicamos, Señor, Padre Santo, Padre Celestial, la salvación de nuestras almas, Señor. Alimenta nuestras almas, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tus mandamientos son verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Y reprenda el demonio, reprenda el Espíritu Santo. Salga el demonio, salga el Espíritu Santo. Salga el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, siéntense. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, amén. Siéntense todos y escuchen un momentito la palabra. Dios no voy a predicar mucho. Gloria al Señor. Si no voy a leer acá lo que está diciendo. Y esto que está diciendo es lo que va a suceder dentro de pronto. Amén. Gloria al Señor. Está enseñado vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. En Mateo capítulo 25 habla de diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. Las cinco insensatas no estaban, gloria al Señor, encendidas las lámparas y no tenían aceite. Señor, las prudentes también estaban para las lámparas, pero como tenían aceite de reserva, llenaron las lámparas y prendieron. Y cuando vino el Esposo, y cuando vino el Esposo, entraron. Las cinco insensatas no entraron. ¿Quién vive? Vivo. Y es lo mismo que nos dice acá. Está enseñado vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y cómo se enciende las lámparas. Como lo que estamos haciendo en vigilia. Amén. Aquí también habla de vigilia. Gloria al Señor. Habla de vigilia y habla de lo que va a acontecer. Según la ciencia humana, son cuatro días que no va a haber sol. Y para Dios esos cuatro días también son una vigilia, una noche. La noche tiene cuatro vigilias. Cada tres horas es una vigilia. Y a su nombre. Amén. Cada tres horas es una vigilia. Y tiene cuatro. Y aquí está diciendo que aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. ¿Por qué dice así? Porque la palabra de Dios dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero aquí está advirtiendo Él en su venida. Y si nosotros meditamos, como dice José 1.8, La palabra de Dios sabemos que, gloria al Señor, que Jesús va a venir, pues, o en el segundo día que está oscuro o en el tercer día. No viene ni en el primero ni en el segundo. ¿Quién vive? Por la palabra de Dios sabemos que el sol se va a oscurecer y la ciencia humana ya advirtió que el sol ha entrado en un túnel. Eso quiere decir, pues, que el fin del mundo está bien cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios, bienenturados aquellos siervos a los que, cual es su Señor, cuando venga, halle velando. De ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es lo que estamos nosotros aquí ahorita, velando. Amén. Esforzándonos, gloria al Señor, no estamos metidos en nuestras casas, tampoco estamos metidos con el mundo, haciendo lo que no conviene. Estamos velando. Amén. Estamos orando. Velar y orar, dice el Señor, para que no entres en tentación. Gloria al Señor. La carne es débil, más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. Amén. Gloria al Señor. Con esta vigilia hemos hecho tres horas de oración. Yo creo que estas tres horas, pues, nos ayudan en algo. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora, a qué hora el ladrón había de venir. ¿Por qué dice ladrón? Porque el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Así dice en otro pasaje. El Señor Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche. Y el ladrón viene sin advertencia. O sea, aquí dice, si supiera el padre de familia que el ladrón viene, velaría. O sea, cuidaría su salvación. Pero no sabemos cuándo va a venir. Ahora, Señor, que me vea. Si leemos la Biblia y la escurriñamos, sí sabemos más o menos cuándo va a venir. Pero no leemos toda la Biblia. Todos no leemos la Biblia. Todos no lo leemos. Leemos así cuando llegamos a la iglesia de Pino y Paz. Pero no hacemos lo que dice José 1.8. Hay que meditar la palabra de Dios. ¿Y a su nombre? La palabra de Dios hay que meditarla. Y meditarla. Ahora, Señor, ¿qué cosa nos dice la palabra de Dios? Si no la meditamos, la leemos literalmente, estamos mal. Por ejemplo, a Jesús le decían, Jesús, hijo de David. Y eso está escrito aquí en la Biblia. Y como está en la Biblia, podemos nosotros creer que así es, que Jesús es hijo de David, porque está en la Biblia. Pero lo decían por error y meditando nosotros, la palabra de Dios, Jesús dice que Él no es hijo de David. ¿Está escuchando o no? ¿Cuándo sabemos eso? Cuando meditamos. Pues no meditamos. Entonces, vamos a pensar que verdaderamente Jesús es hijo de David. Y Jesús no es hijo de David. ¿Qué me ven? ¿Por qué no es hijo de David? Porque el mismo Señor Jesucristo dice que no es hijo de David. Él no es hijo de David. Él es hijo del Padre, del Espíritu Santo, engendró en una mujer. ¿Voy a su nombre? ¡Lora, Señor! Pero saber esto, que si supiese el Padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. La hora, Señor, a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. En el versículo 43 de este mismo capítulo dice, Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Quién vive? ¿Usted entiende qué dice? ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ah, ah, orando. Ahora, Señor, orando también es parte de hacer así, leyendo la Biblia, otros predicando. No solamente orando, haciéndolo bueno, congregándose. Aquí abarca muchísimas cosas que son las cosas de Dios. La oración está dedicada a las cosas de Dios. ¿Qué me ven? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Predicándola para Dios. No estaba orando. También habla de oración, también debemos estar haciendo así. Pero él estaba orando. Y él está diciendo lo que él está haciendo ahí. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Predicándola para Dios. ¿Estamos predicándolo? Aleluya. Hay que predicar la palabra de Dios. Visitar hospitales. Así hay que hacer obra de evangelista. El apóstol Pablo dice que haga obra de evangelista. Amén. Que predique el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Le dice a Timoteo. Porque vendrán días cuando no sugerirán a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad a muchos. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿A dónde está eso? Segunda de Timoteo. Ahora su biblia. Para que los que se van a bautizar ya sepan dónde está. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios. Dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Aleluya. En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargúe y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad a muchos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Es lo que está pasando últimamente. Gloria al Señor. Hay personas que en vez de predicar para la salvación de las almas, le perturban y lo apartan de la verdad. Está en la verdad, lo llevan a una iglesia falsa. Gloria al Señor. O le predican una cosa que no deben predicarle. Eso ha pasado aquí con uno que estaba en Jaén. Israel Carlos. Hoy en día se han acercado las personas. Me han hablado que terrible. Que terrible. Y me dijeron con certeza, Pastor. El diácono exclusivamente se ha divorciado de su esposa para hacer lo que estaba haciendo. Aleluya. Ese es uno. A ver, este... Otoniel, tráiganme el reglamento, por favor. Reglamento, tráiganme, mi olvido. Ese es uno. Después viene el maestro que está haciendo la obra en allá. Y este Israel Carlos estuvo allá porque yo lo mandé para allá. Estuvo cerca de un mes. Lo mandé con plata para que compre los materiales para la construcción del local. Primero me trae una lista de compras. Me trae una lista de compras. Que la tenía allí, lo que había comprado, tal fecha, tal fecha. Y compraba, por ejemplo, una lista de... Una factura de cuatro mil soles. Y él decía... Al que hacía la factura, le decía, póngale cinco mil soles. Si la factura era de cinco mil soles, le decía, póngale seis mil soles. Y si era más alta, ya más alta la factura. Imagínense, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aleluya. Burlándose de Dios. Qué Judas, ni qué Judas. Aleluya. Y después me dice, pastor. Yo soy el maestro. Yo le dije que con cuatro mil varillas iba a sobrar con esa cantidad. Y él me dijo, no, vamos a comprar seis mil varillas. Si sobra para otro lugar, llevada para construir. ¿Qué me vean? Imagínense. Si él no es el pastor. Él no es el pastor. ¿Qué está haciendo ahí? Dividiendo prácticamente la iglesia. Y cometía pecados y decía a la gente. No, es que el pastor ya lo sabe. Oración. El pastor ya lo sabe. Ese era su dicho. No vamos, porque lo querían acusar. Lo querían acusar. Hoy día, ayer, me dijeron las personas que han tenido problemas con él. Ahora, señor, ¿qué me vean? Ahí estuvo la que le envió la foto. Me dice, pastor. Yo no le envío la foto. Dice, yo la he puesto en mi estado. Y de ahí la han capturado y ha aparecido allá. ¿Qué me vean? Y me contó cosas terribles. Prácticamente estaba comprando favores. ¿Cuéntame, yo, pastor? Él a las hermanas les ofrecía darles estudio. Y si querían plata, que le pidan plata, lo que quieran. A la otra, faltando cuatro días para que se casen, le advirtió. No me acuses. No me acuses, ¿ya? Pídeme lo que tú quieres, pero no me acuses al pastor. ¿Quién me vean? Imagínense. ¿Qué clase de dirigente es eso? Ese es peor que el de Dios Amor que hizo caer a la iglesia. ¿Quién me vean? Aleluya. Y me dicen, pastor, desde antes que él se divorcie, él ha estado haciendo eso. Y muchos hermanos y hermanas se han ido por eso. ¿Lora, señor, que me vean? Y yo le digo, yo le dije, ¿por qué no te casaste con esa persona que tuviste relaciones? ¿Tuvieras casado antes de tener relaciones? Ahora, señor, no es que el pastor se fue y dijo que iba a vender su cuerpo. Y ahí la está difamando a la hermana. La hermana no ha dicho eso, ni tampoco está vendiendo su cuerpo. Ella está congregándose en Lima normalmente. ¿Y a su nombre? Está normalmente vestida como una cristiana. Y allí habló. Y habló otra también. Primero fue la otra. Para darme las quejas de este Israel, Carlos Israel. ¿Quién me vean? Israel Carlos es. ¿Quién me vean? Y yo le digo, pero usted es la que tiene el problema. No, me dice, a mí solamente hemos salido cuatro veces, pero conmigo no ha tenido ningún problema, porque yo no lo he aceptado. Pero hay muchísimas hermanas que sí le han aceptado. Aleluya. ¿Usted no es la que mandó la foto? No, yo no soy. ¿Y qué es la que mandó la foto? ¿Usted la conoce? Y aquí está, dijo. Ahí está. A ver, vaya, llámale. Fue y le llamó. Y llegó ahí, tranquilo. Hablando. ¿Quién me vean? Israel. Aleluya. ¿Y a su nombre? Israel. Increíble. Y la difama la hermana, diciendo, no me casé con ella, porque me dijo que se iba a ir a prostituirse. A venderse al mundo. Así dijo. Y ella nos dice, ¿qué ha hecho eso? Ella no ha dicho eso. ¿Quién vive? O sea, para, 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 para justificarse, habla de esas cosas. Ahora, señor, increíble. Ahora, señor. Estaba suspendido dos años. Ahora sigue suspendido dos años. Pero, para, para que regrese, tiene que devolver lo que ha agravado a la iglesia. ¿Por qué la agravaba a la iglesia? El hombre de Dios dijo, pastor, yo sé que estas cosas son de la iglesia. Y aquí no se puede, este, poner de más. ¿Ya? Pero eso lo ha hecho él cuando estaba allá. Y allí me trajo la lista, un cuaderno. Bien ordenadito ahí. Mire, acá. Era tanto. Esta es la cantidad. Pero él pedía que le hagan factura de mil soles más. Este es cuatro mil. Él pedía factura de cinco mil soles. ¿Qué me vean? Entonces, la iglesia paga como si fueran cinco mil. Pero no eran cinco mil los que, lo que había comprado. Si no, había comprado cuatro mil. Después me dio varios números ahí que estaban seguiditos. ¿Qué me vean? Increíble. ¿Qué clase de temores de Dios es esa? Esta es, destruye la iglesia. Destruye la iglesia. En vez de salvar almas, las está mandando a la condenación. Para que regrese. Si cumple los dos años. Pero tiene que devolver lo que ha grabado al Señor. ¿Qué me vean? Tiene que devolver. Por ahí hay otro que también, que tampoco no vuelve. Porque también grabó la iglesia. Se le mandó a hacer por Lima un trabajo. Sí lo hizo. Gloria al Señor. Pero estaba haciendo trabajo para él por otro lugar. Y él me hacía las cuentas como si fuera de la iglesia. Las cuentas de la iglesia y las cuentas de él las ponía en un solo bloque. O sea que la iglesia pagaba lo que él hacía y pagaba lo que la iglesia también hacía. ¿Qué me vean? Aleluya. Aleluya. Tenía diez obreros. Esos diez ploneros los ponía en plonilla como si fueran obreros de la iglesia que estaban en Lima. Compraba material. Compraba el material tanto para la iglesia en Lima como también para el material de su trabajo que él estaba haciendo. ¿Y quién lo sabía eso? Dios. ¿Nadie más? Después ya yo me enteré. Después me enteré. ¿Qué me vean? Pero el que sabía es Dios. Y Dios antes que yo descubra lo que estaba haciendo. Dijo. Julano de tal no pasa cena hasta que devuelva lo que ha grabado a mi iglesia. Él ha grabado a mi iglesia. Aleluya. ¿Quién me vean? Aleluya. Por eso Pablo dice, velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestro. Digo, ese tipo de personas es que no conocen a Dios. Ahora, Señor, no son honrados. La Biblia dice, honrados delante de Dios y delante de los hombres. ¿Usted quiere ser salvo? Haga eso. Se le confía dinero. No malgaste el dinero. Porque aquí incluso tenemos reglamento. ¿Quién me vean? El reglamento dice que si se hace una compra que el pastor no aprobó, tiene que pagarla el que la compró. Devolver esa plata a la iglesia. Y el que la compró, se queda con su mercadería. ¿Quién me vean? ¿Quién me vean? En dos mil varillas. Yo no sé cuánto será. Si es más o menos regular dinero. ¿Quién me vean? Y el hombre le decía, este diácono, solamente cuatro mil. Y van a sobrar todavía. Y si es sobrado de las cuatro mil. Pero él dijo, no, pide seis mil. Para después, de repente, y por ahí otra obra. Ahora, Señor, si él no es el pastor, él no es el que ordena para que esté diciendo, después hay otra obra. ¿Quién me vean? O sea, prácticamente ya estaba él haciendo ese pastor. Y también me dijo que había tenido sueños que Dios le había dicho que iba a ser pastor. Aleluya, que me vean. Por ahí vino su primo la vez pasada y también, este pastor, eso ya, lo que Julán no es tal, está trabajando conmigo en la obra. Aleluya, que me vean. Yo no sé de dónde viene ese sueño. O como es su primo, de repente, tendrá pena, o soñó de verdad, o no soñó, pero yo he soñado que mi primo está trabajando conmigo en la obra. ¿Quién me vean? Aleluya. Primeramente tiene que cumplir su disciplina. Y después tiene que ponerse a cuenta con lo que ha grabado a la iglesia. ¿Quién me vean? Ahí regresa como miembro. Gloria, Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, no te juntes con tales personas, ni aún comas con él. Gloria, Señor. Aleluya. No tuvo compasión de su esposa. No tuvo compasión de cuatro hijos que tiene. La esposa ha tenido que tomar otro hombre. Y ese otro hombre está con sus hijos de ella. Increíble. ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de cristiano es ese? Eso no hace ni un mundano. Un mundano ama a sus hijos. ¿Quién me vean? ¿Quién me vean? ¿Quién me vean? Cristo. Cristo. Yo sospechaba, pero la hermana habló así. Y me dijo que hay cosas más. Y muchas se han ido. Muchas se han ido. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Que me vean. Y encima, mentirosos. Ya que ya el pastor ya sabe. Para justificarse. Como quien dice, quédate calladita. Porque el pastor ya sabe. Ya su nombre. Ahora, Señor. Vamos a orar por los que están dirigiendo. Los que están dirigiendo, tengan bastante cuidado. Cuide su salvación. Ahora, Señor. Aleluya. Ya entonces, ya leímos acá. Ahora vamos al reglamento interno. Aquí vamos a hablar del matrimonio. Justamente vamos a hablar de eso. Ahora, Señor. ¿Quién vive? El matrimonio, ¿no? A ver dónde estamos. En la página 38. Acusaciones contra obreros. Dice. Todos que tengan acusaciones contra obreros. No deberán llevar las acusaciones en las reuniones. Cuando el acusado estuviera ausente. Más deberán comunicar con el ministerio. Cuando conozcan de un caso que perjudique a la iglesia. Para que la directiva pueda tomar las debidas provisiones. Provisiones y para, aleluya, resolver el problema. Deberán estar presentes los acusados y los acusadores. En las acusaciones hechas contra los obreros en el ministerio. Si las acusaciones no son aprobadas por los acusadores. Entonces, los acusadores serán castigados. El ministerio está basado en la Biblia. Salmo 101, versículo 105. A ver, abrazo Biblia. Gloria al Señor. Salmo 101, versículo 105. Y la doctrina del Señor. Hoy es lunes, gloria al Señor. Y aquí estamos adoctrinando. En el día, por motivo de fiesta, no vamos a poder venir. Y como estamos en vigilia, aprovechamos la vigilia para hacer el culto de doctrina. La Biblia dice que hay que andar como sabios y no como necios. ¿Y a su nombre? ¿Ya ha encontrado, sí? Dice, al que asolapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice el Señor. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Amén. Gloria al Señor. Al que asolapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré el de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En el 3 dice, No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la hora de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Gloria al Señor. Esta persona, Israel, Carlos Israel, se ha desviado lamentablemente. Israel Carlos, se ha desviado. Era diácono, ahora ya no es diácono. Ahora está disciplinado. ¿Quién vive? Dice, gloria al Señor. Señor, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la hora de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ese es el que cuida su integridad. El que quiere agradar a Dios. Dios cuida su salvación. Ve que hay personas que conocen a Dios y se desvían. El salmista dice, Ninguno de ellos se acercará a mí. Tómalo en cuenta eso. ¿Ya? Para que usted sepa que está una persona disciplinada, no tenga comunión. Porque algunos incluso le dan trabajo. Y el trabajo se te comienza a ir mal. ¿Quién vive? Aleluya. Dios es celoso. Nos anhela celosamente. El apóstol Pablo habla de personas que ni aún se debe comer. El cristiano ni aún debe comer con esas personas. Gloria a Jesús. Para que no te contamines. Para que no aprendas lo malo. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Porque ya es que está haciendo lo malo. Y te puede hacer blasfemar. Por ejemplo, te dicen, No, es que el pastor ya sabe. ¿Qué está haciendo? Diciendo, No, el pastor también hace lo mismo. Y como ya lo sabe, Y me está aprobando. Aleluya. A cualquiera lo hace pensar mal del pastor. Y lo hace en lazo de mar. ¿A quién lo hace blasfemar? Al que le cree a la mentira. Yo estaba haciendo este... Israel Carlos. No, si el pastor ya lo sabe. Cuando aparece la foto, No, el pastor ya lo sabe. Aleluya. Menos mal ahí estaba el pastor Gómez, Que recién me había informado. Yo no sabía nada. Yo sospechaba así. Yo lo aconsejaba. Y como no veía nada, pues... Yo no puedo acusarlo de algo que no veo. Pero sí sospechaba. Y Dios lo saca a la luz. Gloria, Señor. Porque la vida dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y a su nombre. Proverbios. 6, 19. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice. Gloria, Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios así. El testigo falso que habla mentiras Y el que siembra discordia entre hermanos. Gloria, Señor. Acá está hablando de seis cosas que aborrece Jehová. Y aún siete aboven a su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Gloria, Señor. Usted no siembre discordia entre hermanos. Hay gente que se destruye en hogares porque entre hermanos hay discordia. ¿Quién viva? A su nombre. Gloria, Señor. Otro pasaje. Mateo 18, 15. Aleluya. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Gloria, Señor. Dice la palabra de Dios así. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Y a su nombre? Si no te oye, ya sigue más abajo. Hay que leer la vida un poquito más. Ahorita estamos leyendo su versículo. Romanos 2, 15. Aleluya. Que viva. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Gloria, Señor. Aleluya. Está lloviendo. Está lloviendo afuera. Ya. Romanos, ¿qué? Capítulo 2, versículo 15. Gloria, Señor. Dice la palabra de Dios así. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios, su conciencia y acusándoles o defendiéndolos su razonamiento. Gloria, Señor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Está así? Sí. Ya, es lo que dice. Gloria, Señor. Otro pasaje. Gloria, Señor. Segunda de Corintios. 13, 1. Gloria, Señor. Segunda de Corintios. Capítulo 13. Versículo 1. Gloria, Señor. Dice así. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Está escuchando. Está escuchando. Cuando hay una acusación, tienen que haber o dos personas o tres que hayan visto. Esto está en la ley también. Gloria, Señor. No se hace una acusación así por hacerla. Gloria, Señor. Gloria, que me vean. Gloria, que me vean. Ahora, si hace una acusación a alguien y la persona lo aceita porque tiene temor de Dios y quiere arrepentirse, reconoce que ha fallado, entonces ahí queda. No hay problema, que me vean. Pero hay personas que dicen no. Incluso algunos cristianos dicen, queremos pruebas. El cristiano no debe decir eso. Eso de queremos pruebas es el mundo. Quieren crevas firmaciones así. El cristiano no hace eso. El que quiere ser salvo no habla así. Por acá hay una familia. Vance se ha pedido. Un hijo de un tal Lázaro. Era miembro que acá venía a tocar guitarra, no sé qué tocaba ahí. Hay una queja de una hermana que vive con sus sueros. ¿Ya? Vive con sus sueros. Su esposo se ha ido a trabajar por otro lugar y la ha dejado ahí en su casa. Que vive en la casa de sus sueros. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Este Vance tiene un hijo. Y eso ya es tiempo lo que está pasando. Cuando el hijo tenía siete años, lo mandaba a donde su abuelo, donde está la señora con su hija. Su hija tenía dos años recién. Y la madre de familia lo acusa al niño, hijo de Lázaro Vanzas, que le está tocando sus partes íntimas. Ella simplemente ha reclamado a, ¿cómo se llama?, a la familia y la familia no dice caso. Ahora que tiene once años y la niña tiene seis años, la niña ya está violada. ¿Quién la violó? El mismo muchacho. Y la misma madre de familia los ha visto. ¿Ya? Y siempre ella para diciéndole a su papá, a la familia, que el muchacho lo lleven porque está en la misma casa. Ella vive allí, pero el muchacho llega con el pretexto de ayudarle a su abuelo. Ahora, Señor, ¿quién vive? Y ahí están cometiendo también un delito. Un niño no puede trabajar. Es un niño de once años. Te encuentra la zona fil, te mete preso. Aquí hay un hermano que lo metieron preso en tumbes porque se va a trabajar con su hijo y su hijo no le da. Ahora, la zona fil pasó y lo vio y lo detuvieron, tanto al niño como también al padre. ¿Quién vive? Pidieron oración, gracias a Dios, después se arreglaron, salieron libres. Ahora, Señor, entonces es lo que está pasando. Entonces, ellos los vinieron ahí todos. En vez de verlo lamentado. Ahora, Señor, el problema se hace peor y escandaliza en el Evangelio. La madre de la familia, como no le hacen caso de retirar al niño, porque el niño prácticamente la ha tomado como si fuera su mujer a una niña. Aleluya. Y los padres saben. El Lázaro Vanzas dijo, Pastor, yo no sabía de eso. Y ya. Y yo averiguando ahí, averiguando. Y el padre Lázaro, que es su suero y la señora de la hermana, dice, Pastor, yo sí le he dicho a él. A lo que me ve. Yo sí le he dicho. ¿Y cómo tú dices que no sabías? ¿Cómo tú dices que no sabías? Tú sí sabías. Y sabiendo, tú no retiras al niño a tu hogar, sabiendo que aquí está violando a la bebé. La madre de la familia no sabe qué hacer, porque no puede dejar a su niña sola. ¿Quién me vea? ¿Y quién es un niño? Y ya ella ha denunciado ante la autoridad a la Fiscalía. A la niña ya la han llevado, la han revisado y ya está perjudicada. Y la misma madre de la familia la ha visto teniendo relaciones con su hija. ¿Quién me vea? Y ahora el Lázaro Vanzas quiere pruebas. Aleluya. ¿Quién me vea? ¿Qué mundano ni qué mundano? Lora, Señor. ¿Quiere pruebas? Lora, Señor. ¿Y para qué quiere pruebas? Las pruebas las va a tener cuando lo llame la Fiscalía. Posiblemente le van a sacar el ADN para confirmar que verdaderamente el niño violó a esa bebé. Y lo meten preso al padre. Al niño no sé qué le pueden hacer, algún reformatorio, pero al padre lo meten preso, porque ese es un delito bien perseguido por la autoridad. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Gracias a Dios su madre denunció, porque si su mamá sabe y no denuncia, también es cómplice y también la meten preso. ¿Y a su nombre? Sí. Hay ese problema ahí, entre familia. Y la suera de la hermana, en vez de solidarizarse con su nuera, la ha votado de la casa. ¿Sabes qué? Ándate de mi casa. Eso me contó, que la suera le ha votado. Y la suera también es miro de esta iglesia. Aleluya. Y la cuñada, hija de la suera, también tratando de hablar contra la hermana, que ha sido, ¿cómo se llama? Que su hija ha sido violada. ¿Quién me va? Increíble. ¿Qué clase de cristiano son esos? El padre, sí, el padre de familia, el de Lázaro, un anciano, ese sí salvó, porque él dijo la verdad. Pastor, yo sí le he dicho a mi hijo. Yo sí le he dicho, yo me he enterado y le he dicho a mi hijo. O sea, prácticamente lo desmintió, porque a mí me está diciendo que él no sabía. ¿Quién me va? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, el padre salvó. Le va a seguir pasando cena, porque el padre habló, habló lo que sí sabía. Y los otros no. Se hicieron como dicen los tontos. Y encima quieren votar a la hermana. Y como el esposo está lejos, viene el hermano, el esposo, y le van a hablar algo contra su esposo. Igual que ese que hizo cosas y habla cosas del pastor, que el pastor ya lo sabe. ¿Y a su nombre? Aleluya. Todo eso hay. Gloria al Señor. ¿Y a su nombre? Increíble. Eso no se hace. Si hay un problema, sí se trata de resolver. Se trata de que no suceda. La madre de familia ya la había encontrado cuando la niña tenía dos años. Que el muchacho de siete años le estaba tocando. Ahí nomás tenían que ver corregido. El padre de familia no. A mí me da que pensar que estos padres lo que quieren es que el niño haga eso y después va y les cuente qué cosa ha hecho. Para masturbarse. ¿Qué me ve? Increíble. No hay otro afán. ¿Por qué? Si sabe que hace eso. ¿Por qué le sigue dejando que vaya? Y encima se ponen bravas con la mamá de la bebé. Se ponen bravos. La suegra, los cuñados y el Lázaro que es el padre del niño. ¿Quién vive? ¿A su nombre? Gloria al Señor. ¿No saben lo que están haciendo? Gloria al Señor. Hay que tener bastante cuidado con eso. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Gloria al Señor. Y ahora, Primera de Timoteo 5, 19. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Gloria al Señor. Señor, dice la palabra de Dios. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Gloria al Señor. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Eso estaba en la ley. Gloria al Señor. Tiene que haber dos o tres testigos que han visto. Gloria al Señor. Cuando llevaron a la mujer adúltera del Señor Jesucristo para atentarlo, ellos la habían encontrado en pleno acto de adulterio. La mujer era adúltera. Gloria al Señor. Y la llevan, dice, para atentarlo. Y ahí estaban los testigos. Mira, la ley dice así. Y por el testimonio de dos o tres testigos, debe de ser apéreada. ¿Tú qué dices? Para ver si Jesús cumplía la ley o no la cumplía. Aleluya. ¿Quién vive? Lo están tentando ahí. Están tentando a Dios. Jesús le dijo, sí, así está escrito. Y el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y como no estaban libres de pecado, sino que estaban más embarrados que la prostituta. Se analizaron bien la conciencia, nos dejó tranquilos y se fueron. Jesús le dijo, sí, así está escrito. Porque sí estaba escrito. El que esté libre de pecado, arrojele la primera piedra. ¿Ya su nombre? Dios. Aleluya. Eso tenemos que tener bastante cuidado nosotros con eso. ¿Ya? Algunas cosas se advierte para que la iglesia siga adelante, para que no se destruyan. Porque ese tipo de pecado destruye la obra de Dios. Dios amor fue así. El dirigente que vino a Chiclayo la destruyó. La señora pidiendo que las hermanas jóvenes le den beso, que le den hósculo santo. Y al que no le daba beso, le decía que era Judas y la trataba mal. Y los hermanos fueron a Lima. Fueron como diez que sabían eso. Conversaron con el pastor y el pastor en vez de solucionar el problema para resguardar su iglesia. Dijo, ustedes arreglense ahí en Chiclayo. ¿Por qué? Porque el pastor era amigo del dirigente. ¿Quién vive? Es cuando yo me fui a Panamá. Ese dirigente comenzó a ser así. Gloria, señor. Y cuando viene acá, peor se puso. Y a todos los que la venían, decía que eran Judas. ¿Ya su nombre? Y por eso se destruyó esa iglesia, Pentecostal Dios Amor. ¿Por qué? Porque el pastor no solucionó el problema. De ahí vino su caída. Y ahí se cayó. Y se cayó en todo el mundo. ¿Y a su nombre? Milaro ya no hay. Y después entró la comida. Después, pocos días después, entra la comida. Y después entra la blasfemia. Cuando nosotros inauguramos esta iglesia hace 31 años. ¿Quién vive? Milaro ya no hay. Enjuiciaron al pastor Córdoba. Enjuiciaron la iglesia. Mintiendo a la autoridad. Gloria, señor. Y sacaron orden de captura. Gracias a Dios que Dios me libró. Gloria, Jesús. Y eso que cosa es blasfemia. Y ellos conocen el Espíritu Santo. Porque ya ha habido milagros. Los milagros hace el Espíritu Santo. Ellos saben que en la iglesia aprende a gustar a cosechar el Espíritu Santo. Ellos no han denunciado a un hombre. Han denunciado a Dios. ¿Ya su nombre? Gloria, Dios. Y han blasfemado. Gloria, señor. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos ahora. Gloria, señor. Aleluya. Todo de pie. Gloria, señor. Levanta todo de pie. Ya no vamos a ir ya. Ahorita oramos por los candidatos al bautizo. Una oración por ahí. Un nombre de Dios que se va a quedar orando. Y ya nos vamos. Gloria, señor. Que me ven. Van saliendo poco a poco. Los que no tienen movilidad esperan acá hasta que llegue algún carro ahí para que los lleven ya. No se camine sin, si todavía no está, si no amaneció. Toma de tu mano para Dios. Puede quedarse ahí a descansar un momento. Sentado, sentada. Hasta que ya venga algunas movilidades. ¿Quién vive? Sí. Toma de tu mano. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, señor. Ayúdanos, señor, a entender y saber entendimiento. Guárdanos, señor, nuestras almas. Bendice, señor. Aliméntanos, señor, con tu palabra. Gloria a Dios. Líbranos, señor, de tal mal testimonio. Líbranos, señor, de las obras y las tinieblas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, padre. Gracias, hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, señor. Y reprendo, demonios. Reprende, Espíritu. Sal, demonios. Sal, demonios. Sal, demonios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo bien. Amén, señor Jesús. Dan su mano para Dios. Diga conmigo. Señor mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te doy gracias en esta hora. Te suplico misericordia. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios. Que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón. Que Dios, padre, te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, te suplico que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, padre. Gracias, hijo. Gracias, pito santo. Amén. Y un gran aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Tome asiento. Siéntese. Gloria al Señor. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor para adorarle, para alabarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Pausa las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o 8?